Estamos a unas semanas de la salida al nuevo mundo de la implementación de Rush Duel dentro del juego así que hoy vamos a predecir cómo será, si será partido toda la mitad y si tendremos algún nuevo tipo de gemas. Familias y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, lo que veremos hoy va a servir para plantearnos todas las dudas de cómo será este nuevo modo de juego y si no tocamos algo pónganlo en los comentarios. De todos modos recuerden que Konami hará un directo en una semana en donde se revelará un poco de información. Link de mi directo en la descripción, ahí vamos a hablar de todo y también de lo que hizo falta que tal vez venga en este video. Empecemos con algo que ya había sido filtrado que es la tienda. En las filtraciones parecía que iba a haber una tienda por separado para los Rush Duel, eso quiere decir cajas por separado, estructuras por separado, todo por separado. Entonces eso implica varias cosillas, lo primero es lo obvio de que no se van a combinar las cartas de un formato con el otro. Eso quiere decir, si no te gusta el nuevo formato, no tendríamos que abrir una caja en donde vinieran ambos, sino que te vas directo por lo que tú quieres. Pero bueno, recuerden que de todas maneras no hay nada escrito en piedra. Mientras sean filtraciones, no podemos decir que sí o sí va a pasar. Falta ver si Konami luego lo cambia o hace algo. Recuerden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para no perderse de ninguna actualización, ninguna filtración nueva que salga. Pero bueno, si es una segunda tienda, primero que nada, ¿la implementación cómo sería? Pues bueno, lo primero que se me ocurrió fue de que solamente puedas acceder a dicha tienda si estás en ese mundo de Speed Duels o si estás en el mundo de Rush Duel, o sea de Sevens o que en el futuro Go Rush también, accedas directamente a la tienda de Rush. Lo malo es que eso sería un poco incómodo para muchos, ya que tendrían que estar cambiando de mundos para poder acceder a dicha tienda. Entonces creo que lo más ideal sería que aquí hubiera un botón, o bueno, por aquí abajito, hubiera un botón en donde cambiaras de tiendas. Entonces así te puedes meter en cualquier mundo a la tienda y simplemente le picas al botón para cambiar a la otra tienda y listo. Otra pregunta que seguro muchos van a tener es, si hay una tienda por separado, entonces sacarán una caja de Speed Duels y una caja de Rush Duel al mismo tiempo. Pues sí podría pasar, pero yo creo que no, van a sacar o una o la otra. ¿Por qué? Porque Konami desde hace tiempo ya quiere reducir las cartas que está liberando en Speed Duels y lo ha hecho poco a poco, poniendo varias reimpresiones en las nuevas cajas. Pero pues aún así se va acercando peligrosamente a donde va ahorita el TCG o CG. De hecho, pues esta carta acaba de salir en el TCG creo que hace seis meses, así que pues sí. Por supuesto faltan un montón de cartas de, uh, hace mucho, pero bueno. Si nos estamos acercando, entonces sí le conviene a Konami reducir el número de productos que saque de Speed Duels y también de Rush Duel. Porque recuerden que Rush Duel nada más tiene cuatro años de existir. Es decir, el número de cartas es muy pocas. Y pues solamente ahorita que empiece van a sacar varias cartas, va a ser la vez que más saquen cartas. Por lo tanto, yo creo que sí va a ser un mes una caja de Speed Duels, un mes una caja de Rush Duel. Y obviamente muchos van a decir, ay no, pues qué hueva, ¿no? Que el formato que a mí me gusta, ahora voy a tener que esperarme dos meses para poder comprarme algo chido. Pues bueno, recuerden que por lo menos ya siempre vamos a tener buenas cantidades de gemas con eso. Ya siempre vamos a tener 10.000 gemas cada nueva caja. Pero mi idea también que puede hacer Konami es que el mes que no haya una caja de cierto formato, saquen una estructura de dicho formato. Quiere decir, si te saco una caja de Rush Duel, te voy a sacar una estructura de Speed Duels. Así tenemos también contenido para el otro lado. Y viceversa, cuando saco caja de Speed Duels, te saco una estructura de Rush Duel. Pero bueno, si es así, lo único que espero es que empiecen a separar un poco más los productos. Eso quiere decir, una caja al fin del mes, una estructura a mediados del mes, una caja al fin del mes, y así sucesivamente. Esperemos para que siempre haya contenido, ya sea de Rush Duel o de Dueling. Y aquí viene la pregunta que seguramente muchos están haciendo, que es, ¿va a haber un nuevo tipo de monedas? Unas nuevas gemas. Creo que esta es la que puede ir cualquiera de los dos lados, porque hay cosas buenas para nosotros y cosas negativas para nosotros en ambos lados. Y también para Konami, hay cosas buenas y malas en ambos lados, de cualquier forma que lo haga. Entonces, si las cajas son las mismas gemas, pero si están espaciadas así como dije, la verdad es que no va a hacer tanta diferencia. Y obviamente para los que no les guste el otro tipo de formato, pues van a poder ahorrar más gemas. Entonces, seguirán obteniendo las mismas cantidades de gemas los personajes del otro mundo. Simplemente serían sacos de gemas, sería beneficioso, pero obviamente para las personas que sí quieren jugar ambos formatos, pues sería ya sea igual de costoso o más costoso en caso de que sí saquen más rápido las cajas. Y para Konami, que sean las mismas gemas, pues por lo menos va a ser que las personas se vayan a este nuevo mundo para que puedan subir de nivel a los personajes y puedan sacarle dichas gemas. Entonces ya con eso construyen un deck, hacen un deck de autoduelo y ya por lo menos tienen que, pues más o menos, checar cómo se juega el juego. Entonces, sí les sirva a Konami. Y en el caso de que fueran diferentes gemas, aquí a Konami les sirve para saber qué producto se vende mejor. Y para nosotros, bueno, si no te gusta el otro mundo, pues simplemente lo ignoras, lo dejas ahí arrumbado, no hay tanto problema. Y para los que sí les guste el formato, ambos formatos, no se van a tener que preocupar por desgastar sus gemas de más. Nos pasamos al apartado de jugador contra jugador. Aquí obviamente inferimos que Rush Duel y Speed Duel se van a tener que jugar por separado. Eso quiere decir, si quieres jugar contra alguien de Speed Duel, tú tienes que jugar Speed Duel. Y si quieres jugar Rush Duel, tienes que jugar contra alguien de Rush Duel. Entonces, por ese motivo, creemos que el pvp también tendrá dos diferentes secciones de duelos igualados. Una para Speed Duel y otra para Rush Duel. Ojo, también puede ser de que sea como una especie de evento que no tenga rangos y así podrían evitar dar tantas gemas. Pero yo creo que sí debería de ser algo con rangos. De hecho, aquí les muestro la imagen que puse en mi miniatura. Donde la deté para que se viera como si hubiéramos otro pvp de Rush Duel. Pero bueno, en caso de que fuera así, obviamente la gente dice, oye, pero seguramente va a haber menos gente jugando ese tipo de juego. Y sí, igual opino lo mismo. Entonces, lo que puede hacer Konami simplemente es, al igual que Duel Links al principio, tenía menos rangos, pero que no sabía hasta Platino. Y recuerden que antes no habían siete escalones por cada rango, sino era nada más cinco. Y el último era de tres antes de Rey de Duelos. Entonces, de la misma manera pueden empezar así. Ya conforme vean que más y más gente está probando el juego, ahora sí, sacar un poco más de rangos o más escalones. Pasémonos a cómo podrían ser los duelos y si va a haber algún cambio. Aquí recuerden que ya expliqué cómo es en el TCG los Rush Duel. Si quieren ver esa explicación para saber cómo jugar todo el juego, links de ese video en la descripción para que se lo vean una vez que terminemos con este. Pero sí, normalmente tenemos ocho mil puntos de vida, como ven en pantalla. Cuatro cartas en mano inicial. Robamos hasta tener cinco cartas. El deck es de 40 a 60 cartas. Y bueno, el campo es el mismo que en Speed Duel. Entonces, aquí tiene dos sopas Konami. Una, dejarlo así tal cual, como ya está, al cabo que el campo pues es el mismo. Y así la gente, todos, podemos probar cómo son los Rush Duel realmente. Bueno, entre comillas realmente, porque la única diferencia que tendremos son las habilidades. Fueron filtradas algunas de las habilidades. Incluso en el TCG están sacando como material promocional, ojo, nada más como promocional, cartas estilo habilidades en Rush Duel. Entonces, y esa sería una buena tirada para Konami para probar realmente si a la gente le gusta. Y luego vender el producto físico, ahora sí, en el occidente. Pero, recordemos el porqué es que tenemos partido a la mitad de nuestros puntos de vida en los Speed Duel, que es para reflejar cómo era en el anime. Para que nos sintiéramos como si estuviéramos en el anime. Y pues, por supuesto, si son reducidos a cuatro mil puntos de vida, pues también deberían de reducir todo lo demás. En especial la mano. La mano inicial es de cuatro, sería reducida a tres. Y se robas a tener cinco cartas. Aquí serías a tener cuatro cartas. Eso quiere decir, estás reduciendo una carta por turno. Y ya con eso pueden reducir también la cantidad del deck sin ningún problema. Ahora, ustedes me pueden decir en los comentarios qué es lo que opinan, cómo creen que vaya a ser. Otro detallito que no mencioné es que la diferencia en el TCG y Speed Duel es que, pues, TCG tiene cinco espacios. Entonces, el ser reducido, pues, entendía que también tenían que reducir todo lo demás, ¿no? Pero aquí, como originalmente son tres espacios de todas maneras, pues, en teoría no hay necesidad de esa reducción. Pero bueno, ahí me dirán ustedes. Y una última pregunta que me han estado haciendo es, ¿creen que se va a poder usar los personajes de antes para los Rush Duel? Bueno, pensando que Rush Duel y Speed Duel serán por separados. Entonces, la única manera de que pudiéramos jugar, y espero que así sea, con otros personajes de los anteriores mundos, es si simplemente nos metemos con un deck de Rush Duel usando a esos personajes, obviamente va a haber habilidades que van a estar prohibidas, si no es que todas prohibidas. Entonces, nos tendríamos que meter sin habilidad o alguna habilidad genérica que también los de Rush Duel tengan, como por ejemplo, robar sentido tierra, robar sentido algún tipo de monstruo. Esperemos que lo hagan así, porque si no, cuando salgan los Rush Duel, solamente habrán a lo mucho cinco personajes, y pues no será suficiente como para que haya una buena diversidad. Entonces, Konami, espero que escuches esto, y nos complazcas por lo menos con usar cualquier personaje para jugar Rush Duel. Y por último, como extra, ¿cómo creo que vayan a ser los siguientes mundos? Eso quiere decir, dentro de un año en septiembre, ¿qué nuevo mundo puede salir? Pues bueno, debido a que Rush Duel tiene muy poco tiempo, debido a que justamente apenas se va a terminar el segundo anime de Rush Duel, yo creo que a Konami le conviene más hacer la apuesta de cada dos años sacar un nuevo mundo para Rush Duel. Y eso nos deja el espacio de los otros dos años poder tener un mundo de Speed Duel. Y ya con eso, siempre vamos a tener algo nuevo para cada uno. Ya con eso, Konami deja respirar los de Rush Duel, y cada dos años que salga un nuevo anime, sale el anterior anime en Duel. Ya lo único que va a tener que hacer Konami es extender lo más posible los dos años de cartas que salieron dentro de dicho mundo. O sea, por ejemplo, Sevens, que todas esas cartas que salieron en esos dos años, sacarlas en esos dos años de Duel. Es lo único negativo, y por eso es que creo que deberían de sacar cajas más pequeñas para Rush Duel. Quiere decir, puramente minicajas, o incluso aún más pequeñas que minicajas. Pero bueno, todo esto que hablamos el día de hoy fueron puramente teorías. Como dije, ya luego Konami nos va a confirmar un poco de estas cosas, pero van a quedar otras preguntas todavía que serán contestadas hasta que salga el nuevo mundo. Ya luego les saco los demás videitos, los videitos que les prometí de las habilidades y todo eso. Así que no olviden suscribirse al canal si les gusta este tipo de videos. Les agradezco por haber llegado hasta aquí, les mando un gran saludo, y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.